Como todos los viernes, hoy se bebe y esta vez junto al actor Hernán Contreras, quien nos preparará un Finest Ginger Apple con Valentines. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hoy se Bebe, Karina, desde Barba Negra con el invitado Hernán Contreras, Alonso, en Pacto de Sangre. Bien, gracias por la invitación. Feliz, feliz de estar acá. ¿Hoy vamos a preparar tu trago favorito o trae algo especial? Les traigo algo especial, les traigo algo especial, los quiero sorprender y les va a gustar, les va a gustar. Seguro, seguro que sí. Si es Valentines, me gusta. Si es Valentines, es que Valentines es muy bueno. ¿Cómo se llama este trago? Se llama Finest Ginger Apple. ¿Cómo lo tejieron? No, ya emparto con el nombre y ya está. Sí, ya lo pusimos un poquito. ¿Por qué los otros cuales eran? No, no. ¿Muchelada? No, no. Humuchelada. Me gusta la michelada igual. Epa, ¿salió cita? Oye Hernán, ¿has preparado este trago alguna vez? Vamos a ver cómo. ¿Te ensañaste? ¿Sabes por qué? Uno tiene sus gustos, pero igual me dan sus gustos. No, pero vamos a preparar a gusto. Sí, en general los gustos que nos gusta tomar. Se sabe que les gusta poco. Sí, sí, así como pongámonos manos a la opera. Al tiro, a la opera. ¿Qué necesitamos? Los pasitos uno cada uno. Esencial, un mazo. ¿Puedo elegir el que quiera? El que quiera. Vamos a empezar. Lo más importante es el balance. Sí, pero... Todavía no. Ahí le voy a hacer como una entrada triunfada. Se deja esperar. Sí, se hace esperar. Entonces, vamos con hielo. ¿Qué me cuentan, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Yo he estado impactado igual con la teleserio. Alto impacto está. Lo tení ahí en vilo porque no sé si voy a descubrir los secretos de tu padre o no. Ah. Fusiste como voz de teleserio. Sí, de tu padre. De tu padre. De tu padre. Es que tiene uno secreto y me dicen que tiene más secretos que eso. ¿Tú decís? Sí, sí. ¿El padre o él? ¿Quién? No, el padre. Si, este cabrón es bueno. ¿Es bueno? Busco la verdad, busco la verdad. Estoy luchando. Incisivo, incisivo. Sí. Pasa algo curioso, que la gente empieza a reclamar que yo trate de buscar o me parezca tan grave el lavado de dinero. Están ya acostumbrados con lo terrible que es la teleserie. Claro. Y con los políticos. ¿Por qué está molestando? Como si fuese algo tan normal. En comparación a lo que está haciendo el resto. Bueno, entonces ya. Tenemos el hielo. Básico. Y vamos a poner así. Primero, Valentine's Finest. Que es fácil combinarlo con muchas cosas. A mí el whisky, por ejemplo, me gusta mucho. Me gusta tomarlo solo. Me gusta tomarlo con bebida, con distintos tipos de bebida. Y bueno, en este trago el Finest Ginger Apple. Me gusta. Me gusta combinar. Y... ¿saben qué? Vamos a probarlo primero y después ustedes medicen. ¿Sí? ¡Qué rico! Ya vamos apurando que me dio sed. Valentine's en mi vaso. Lo que creo es que son las 7 de la tarde y uno puede empezar a beber ya. Claro. Y con el estómago llenito. Además tiene un invierno. Con el estómago llenito. Muy importante. Perdón. Voy por acá. Entonces vamos a poner jugo de manzana. De una marca X. Lo importante que es Valentine's. La tapamos. Lo importante es Valentine's. Entonces vamos por acá. Un poquito de jugo. Me gusta. Me gusta el color que tomo. Me gusta. Empieza a agarrar un colorcito. Bien. A la bebida. Ginger. Bebida Ginger. Finest Ginger Apple. Ah, ahí está. Ginger. Apple. Tenemos. Apple. Oh, uno aprende inglés en este programa. Sí. Está muy bien eso. Entonces vamos con... Un poquito acá. Igual tenemos bombillas. Nosotras. Tenemos bombillas que se comen. Ah, ¿en serio? Sí. Son regulables. Barba negra tiene bombillas que se comen. Trae una para acá. Yo creo que podríamos hacer una. Tenemos de manzana, justamente. Podríamos borrachos, pero conscientes con el medio ambiente. Borrachos, pero buenos muchachos. Exactamente. ¿Dónde cortan generalmente? ¿Se puede llegar y ponerme acá? Sí, sí. Karina, cierra la boca que se te cae la baba. Me parece bien que se preocupen por el invitado. Sí, sí. Entonces... Entonces hacemos el resumen, que es Valentine's Finest. Ya. Me encanta. Me gusta mucho tomarlo solo. Me gusta mucho así de... ¿Solo tú solo? Así como... No, no. Tengo que decir algo. A mí no me gusta tomar solo. Solo no. No, no. Nunca he podido así como llegar a la casa y tomar un trago solo. No, no, no. A lo más que una cerveza... Pero por ejemplo... Es la delgada línea, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Ahora sí. Probemos esto, por favor. Vamos a hacer un saludo, Hernán. Por haber venido. Por tu visita acá a ACV. Gracias por tu buena onda. No, nos estamos despediendo tampoco. No, no. Estamos comenzando. Los aburrí, los aburrí. Probemos. Vamos a ver. Rico. Rico. Sí. Uno de los favoritos de inmediato. Sí. Sí. ¿En serio? Sí, la verdad que sí. Refrescante. Mira, sí, es rico. Es fresco. Sí, sí. Se siente... Bueno, bueno. Oye, Hernán, cuéntanos de tu paso por Pacto de Sangre. Terminé de grabar Pacto de Sangre en febrero. Y ahora es súper bien. Fue muy buena experiencia. Ya desde la lectura de guiones sabíamos que la teleserie iba a ser buena y que iba a generar impacto. Yo en algún momento pensé que iba a ser malo. Como cuando estaba empezando. Ya, pero es que todavía no termina. Todavía no termina. Uhhh. ¿Vaya a ser malo? ¿A quién te vaya a petear? No sé. Como que todos se están muriendo. Sí. Por eso está terrible la historia, pero... Bueno, pasa que... Tú me preguntabas si estaba contento con haber estado en el proyecto. Sí, la calidad del guión, el trabajo de los directores, los actores que participan, actores y actrices que participaron. Fue... Fue un trabajo así como... Porque venía un tiempo que no estaba con trabajo. Dos años y medio que estuve haciendo obras de teatro para colegios y trabajando en todo lo que un actor puede. Y llegué a este proyecto y fue como un regalo, un regalo. También tuviste harto feedback con la gente. Sí. Tiene muy buena crítica. Sí, a la gente le gustó. Tu personaje también, sí. Sí, sí. Como un registro distinto a lo que había hecho antes. Entonces, ¿no? Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Y ahora estoy trabajando en una obra que se estrena en mayo. No puedo contar mucho de qué se trata porque me piden que no hable por una estrategia. De algo. Y nada, pero la obra está buena y también va a llamar la atención. ¿Es dramática? No, es una comedia musical. Ah, mirá. Una comedia musical que se presenta en Mori Bellavista, en mayo. ¿Y vais a estar cantando tú? Sí, voy a hacer un intento. ¿Cantando tú no? Porque tenía una banda por ahí. Ah, en la banda que se llama Le Fruto. Le Fruto. Le Fruto. No Le Fruto. No Le Fruto. Le Fruto. Le Fruto. ¿Viene de Le Fruto a Le Fruto? Eh, viene... ¿Cómo? Estoy pensando harta idea. Bueno, me están... A ver... Bombardeando a Bravos. Sí, sí. No, mira, lo importante es que se llama Le Fruto. Y sí, yo toco bajo. Toco bajo desde los 15 años. La verdad, como autodidacta. No sé mucho de teoría de la música. Y... Nada, pues empecé tocando canciones de los Redcore, de mi grupo favorito Redcore. Yamiro Quay. Durán Durán. Y así empecé a aprender. Y al final me llamaron a este proyecto, a esta banda. Y está bueno. Tienen que escucharlo en YouTube. Tenemos Instagram, lee, guión bajo, fruto. Así que... Man. Está tan bueno como... Finest Ginger Apple. Sí, yo casi la mía. Sí, yagú. Está bueno. Después de hablar, yo pongo a tomar. Eh... ¿Cuál ha sido tu teleserie favorita de toda la historia de Chile? La que más hayáis disfrutado. De la humanidad. De la humanidad. Mira, por el resultado como del trabajo en sí, digo pacto de sangre, pero por cómo lo pasé, mi primera teleserie que fue en TV en el año 2011, que se llamaba Aquí mando yo. El equipo que se armó era muy chistoso. Me reí mucho. ¿Esa era comedia? Esa era comedia, sí. Pero yo estaba recién entrando, entonces no creo que se haya reído mucho la gente conmigo. Pero tú la recuerdas con cariño. Pero yo la recuerdo con cariño. Pero era graciosa la atención increíble. Era graciosa, sí. Estaba el Rodrigo Muñoz, que era mi papá, Fernando Larraín, Yamila Reina, Zabaleta, y me acuerdo que había unas escenas que no podíamos... De hecho están... Si uno busca los capítulos en YouTube, se ve nuestra risa. No se puede parar de reír. No pudimos, no logramos como tapar la cara de risa. Gracias. ¿En una palabra al final de Pacto de Sangre? Original. Original. Es una gran palabra. Es una gran palabra. O sea, algo como que inesperado casi. No es a otra palabra. No es a otra palabra. No, porque claro, existe en las series como... Bueno, ya en las series y en las películas se ha visto de todo, pero es original por el código y el formato de teleseries. Que la gente ha dicho que ya parece una serie más que una teleserie típica. Podría estar allí en Netflix. Mucha gente dice eso. Mucha gente que no veía teleseries porque ya estaba cansada del formato y veía Netflix. Dice, no. Pacto de Sangre. Debería estar ahí en Netflix. Y eso... Es para acá. ¿Sabes qué? Me gustaría seguir conversando contigo, pero tengo un poco acá. Tú también. Estoy así muy bien. Y ya como que estoy un poco mareado. De hecho, yo sigo tomando por eso, porque tengo como un poco de calor. Porque veo calor, ¿no? Pero te queremos agradecer por haber venido a participar con nosotros en Noy Se Bebe, haber preparado este rico trago de Valentine. Finest Ginger Apple. Un 7 te pongo al tiro. Va a aparecer ahí por ahí la guincha con la información de cómo preparar el trago. Sí, lo dije que va a aparecer. Va a aparecer. Vamos diciendo que lo va a hacer. Le encanta hacerlo. Me encanta hacerlo, sí que lo va a hacer. Así que no, muchas gracias por haber venido. Que te siga yendo a la raja. Ojalá a verte en teleserie, por ahí en la tele, que me gusta ver la tele. A mí también. Solo para terminar, se viene una serie del segundo semestre que grabamos en Punta Arenas, que se llama Helga y Flora, que va a salir en Canal 13. Esa también está... Helga y Flora. Helga y Flora. Así que nada, y agradecerles por la invitación. En esa actúa a mover la aventura, ¿Daniela Vega? No, no es esa. Esa es Jauría. Exactamente. Esa es Jauría. Otra serie. Pero esa no la va a dar Canal 13, esa la va a dar Canal 3. Esa. Por supuesto. Muchas gracias. No, muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación. Un gusto.